Te sujaba noches Esperando en paro que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo Flor de limón, qué raro destino Truncaba un camino de linos en flor Te sujaba noches cuando la esperaba por aquel sendero Llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuántas cosas que se fueron Y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad Llena vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol Si lo hubiera llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Llena vi florecer Pero un día no digna la huella Que me la llevo Flor de limón, cebollo Y que el campo es de flor en madalla Me falta su amor Hay una tranquila Y el mundo cuando el recuerdo vuelve a dar querencia Y el remordimiento de no haberla amado Siempre deja abierta Flor de limón, te veo en la estrella Que alumbró la huella de mi soledad Te sujaba noches cuando me esperaba como yo la espero Llena de esperanzas como un gancho pobre Cuando llega el pueblo a flor de ausencia Tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol Si lo hubiera llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer Pero un día no digna la huella Que me la llevo Flor de limón, cebollo Y que el campo es de flor en madalla Me falta su amor Flor de limón, cebollo Y hoy que el campo es de flor Ah, me lascia Me falta su amor Gracias.